¿Qué tal mi estimado Gustavo? Muy buenas noches amigos de México al Día, vamos con la información cultural. El Centro Cultural Estación Indianilla inicia la celebración de su décimo aniversario presentando la exposición retrospectiva El Mundo Mar del Tiempo del maestro Roger von Gunten, quien concreta poco más de medio siglo de creación en esta exposición. Pintor y escultor suizo, perteneciente al Movimiento de la Ruptura, ganador de la medalla Bellas Artes en el año 2014 y mexicano por decisión, reafirma su convicción de ser mexicano. En realidad no, yo creo que el arte sigue siendo un esplendor de la existencia humana. Y en México lo que a principios me impresionó más era la cultura y el corazón de la gente, el interés por las cosas, el interés por la otra persona, que no es igual en todas partes. Y creo que esto se ha mantenido finalmente, estamos en tiempos muy difíciles por muchas razones, pero uno encuentra todavía el contacto humano. Todo un festín de forma y color. Y la investigadora Raquel Huerta Nava, hija de Efraín Huerta, reúne buena parte de los artículos que su padre publicó entre 1936 y 1940, cuando era tan solo un jovencito dando sus primeros pasos en el periodismo. Los ensayos periodísticos que el poeta mexicano Efraín Huerta escribió entre 1936 y 1940, para los diarios El Nacional y El Popular, se reúnen en el libro Palabra Frente al Cielo. Se trata de una publicación que exhibe la opinión que Huerta tenía sobre la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, sucesos históricos que marcaron el inicio de su carrera como periodista. Esa es una de las hallazgos que el lector va a encontrar en este libro. Es una época en la que Efraín, como muchos otros mexicanos y latinoamericanos, toman partido por la República Española, toman partido por el antifascismo, de manera integral en sus vidas. Y esto se va a ver reflejado en los artículos que Efraín realiza a lo largo de todos los años que dura la Guerra Civil e incluso muchos años posteriores. Bueno, sucesos históricos que marcaron al mundo y que el maestro Huerta nos comparte con esta visión tan crítica de la realidad. Hasta aquí la información. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches.